Estamos preparando a los alumnos para Ecotroferia 2022. Ecotroferia es un concurso de innovación alimentaria. Tenemos dos equipos que van a participar y esperemos que otra vez queden en buen puesto o ganen y podamos representar a Europa. Somos un grupo de estudiantes de la UPV que nos juntamos en la casa del alumno normalmente para hablar de temas que no nos imparten en nuestra Facultad de Bellas Artes relacionados con la cultura, con el arte y a raíz de esos temas intentamos crear obra conjunta, obra artística. Estamos trabajando en varios proyectos de momento, incluso estamos trabajando en unas charlas TED ahora mismo con la Universidad de Valencia y también tenemos pensado hacer en el futuro una webserie por ejemplo con una actriz, hacemos castings y demás y luego pues vamos grabando y escribiendo guiones y pequeñas historias que las vamos subiendo a las redes. Queremos ofrecer a la comunidad universitaria la oportunidad que lo tenían todavía dentro de generación espontánea que era desarrollarse también en el ámbito musical. Entonces un poco lo que tenemos en el ensamble musical es sobre todo incorporar, es contemporáneo porque incorpora la parte clásica de la música con un poco la música más pop, más rock y el mejor exponente de eso son los musicales, digamos un poco Broadway y cosas así. Este proyecto es un dron de carreras, un dron especializado para el grupo de pilotos que participarán en los eventos y en las carreras que se harán a nivel nacional. Nuestro objetivo es construir un prototipo, un cohete que llegue a los 3.000 metros de altura para presentarlo a una competición que será en Portugal, se llama la Eurrock, la competición, a nivel europeo para el año que viene. Con un poco de entusiasmo, de ganas y de dinero podemos conseguir hacer un coche eléctrico y que básicamente un grupo de estudiantes también es capaz de hacer lo mismo que una empresa o cualquier tipo de taller. ¡Gracias! 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 Gracias.